Muy buenas chicos y bienvenidos a No Mario Sky Un nuevo juego creado en la Ludum Dare Creado en solamente 4 días de trabajo Y al que Nintendo ya ha reclamado Por lo tanto ya no podréis descargar Si no lo descargáis desde la descripción Donde os habré dejado un link para que lo hagáis así de gratis Venga, vamos a ello Lo que os digo chicos es que este juego como veis Pues tiene a Super Mario y tiene a No Man's Sky Dos juegos que han mezclado en uno Y el cual cuando empezamos como veis Pues comenzamos en un mundo de Super Mario Así como redondeado como veis Con Goombas que son un poco extraños Porque hay algunos que no tienen cara Otros que tienen más ojos de la cuenta Es un poco extraño Pero lo bueno de este juego Es que no solamente Añade a Super Mario Sino que cuando terminamos un nivel Lo que hacemos directamente Es viajar hacia otros planetas Chicos, un momentito porque Voy a matar a estos dos Pillamos lo que haya por aquí Madre mía Otro Goomba Puede ser así Mándalo para otro lado No, que pierdo la seta Que pierdo la seta Que, corre Eh Vamos Ok La cosa chicos Como iba diciendo Cuando tenemos ya Todo lo que queramos de un planeta Simplemente le damos a la X Y como veis Podemos tanto viajar Por el primer planeta Con nuestra nave Como también viajar A nuevos planetas Vamos a mirar Que es lo que hay en este planeta Por cierto Ya que estamos Eh Madre mía Es que la velocidad a la que estoy Es complicado, eh Pero como veis Aquí tenemos El planeta entero Y ahora nos vamos Al siguiente más cercano Que puede ser por ejemplo El verde que tenemos Por aquí delante Creo que Un momentito Porque me da a mi Que el sonido Está muy alto Así que lo voy a bajar Un poco Porque Si que es verdad Que madre mía Madre mía Como está el sonido, ¿no? Ahora mejor Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí que se puede hacer bien Bueno Vamos a ir a otro planeta Chicos Y vamos a ver Que es lo que nos encontramos En el siguiente De acuerdo Aquí tenemos el verde Que está justamente Aquí al lado Y tal como llegamos Vais a ver Que entramos En la atmósfera Y estamos en un planeta Desértico Bueno Como veis Goomba diferente Con pelo Con pelazo, eh Como veis Siempre tenemos La misma melodía De Super Mario Solamente Con distintas velocidades ¡Oh! Madre mía ¡Oh! ¡No! Me han quitado la vida Vale Tengo cuatro vidas todavía No pasa nada No pasa nada De acuerdo Seguimos para acá Seguimos para acá Que yo quería mirar Que había por aquí ¡Oh! Que saltazo Acabo de pegar, eh Cuando veamos Que estamos en peligro Lo mejor Es darle a A la nave, ¿vale? Ok Le damos aquí Pillamos la monedita ¡Uy! Y por aquí No encontramos nada, ¿no? En teoría El objetivo del juego Es encontrar a princesa Que se encuentra En otro planeta Según nos dice El primer toad Que nos encontramos En el tutorial del juego Ya no puedo hacer Más de tutorial Porque ya me lo he hecho La partida guardada No sé ni siquiera Donde se guarda Eh Pero básicamente chicos En teoría Como vuelvo a decir Ha encontrado a la princesa Y cuando se ha ocurrido De un planeta No vamos a otro Sin embargo ¿Qué es lo que ha pasado Con Nintendo? Pues que ha dicho ¡Nanay! Este juego No puede existir Porque Mario es mío Así que aunque Vosotros no cobréis Nada del juego Este juego Lo borráis ¿Y qué han hecho los creadores? Pues básicamente Han cambiado el nombre Han puesto DMCA Sky Han cambiado el personaje Y las monedas Y los bloques Para que no se parezca A Super Mario Y como veis Básicamente es lo mismo Madre mía Un momentito Un momentito Que tiene un ruido Vale Ahora sí Como veis Exactamente igual El sonido es el mismo Y todo Pero los bloques Son estos ahora Y las monedas Son gemas Pero vamos Los Goombas Como prácticamente Eran lo mismo Creo que le han cambiado Un poquito El color Y poco más Pero bueno Que estamos en el tutorial ¿Eh? Estamos en el tutorial Vamos a ver Donde está el Toad Y vamos a ver Que es lo que es el Toad Ahora Vamos a ver Wow Y estamos ya justo al lado ¿Eh? Mirad Aquí No, aquí no es Espérate Un poquito más Aquí Vale Han cambiado el Toad Por esto Gracias Fig Pero la princesa Mango Está en otro planeta Oh sí Da la X Para usar tu nave De acuerdo Pues nos tiramos Bueno No Le damos a la X Bueno, espérate Esto donde acaba Vamos a mirar El planeta este Pues claro Este es el planeta de inicio El planeta tutorial ¿No? Entonces Si llegamos aquí al final Espérate Que era una nube Era una nube Si llegamos aquí al final Ah Como que empezamos otra vez Vale De acuerdo Vámonos al siguiente planeta Chicos Como veis Ya todo lo demás Es exactamente igual Y cuando llegamos a un planeta Pues Exactamente También lo mismo Solamente que ya nos llevamos a Super Mario Os dejo los dos links En la descripción Vale Tanto para el de Mario Como para este otro Para que podáis jugar a cualquiera de los dos Total Si es lo mismo Chicos Un saludito Espero que haya gustado Un montón este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!